Cali, Ciudad de las Aguas, es un proyecto alternativo que busca promover a nivel nacional e internacional la construcción participativa de toda la comunidad caleña para la sensibilización del cuidado del medio ambiente, generando alianzas que garanticen la recuperación y obtención del recurso hídrico. Este año se realizó la quinta versión de este encuentro ambiental, liderado por el Colegio Ideas, quienes desde hace ocho años llevan gestionando diferentes alternativas de concientización a la comunidad sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Cali, Ciudad de las Aguas, es un proyecto que surge en procura de gestar estrategias de articulación sobre la base de propósitos, más allá de uniones temporales, garantizar que efectivamente un gran número de hacedores, de cultores y gestores, emprendedores que hay en Cali que logren unirse, articularse a través de propósitos comunes. El DAGMA ha venido apoyando este tipo de actividades que generan conciencia, ya que como autoridad ambiental tienen la responsabilidad social de apoyar e incluir todo tipo de recursos para promover y fortalecer a los ciudadanos en cuanto al tema. Para nosotros son muy importantes las iniciativas que tienen las instituciones educativas en formar cultura ambiental y no solamente en lo que es la influencia de ellos a sus estudiantes y a su comunidad educativa directa, que serían, digamos, los profesores, los padres de familia, los estudiantes, el personal administrativo, sino las relaciones que tiene la institución educativa con la comunidad. Y iniciativas como esta lo que están demostrando es la capacidad de convocatoria que tienen modelos pedagógicos alternativos en un gran sector de la comunidad caleña. Durante la jornada se vio el flujo de asistencia por parte de los caleños interesados en aprender y conocer desde otra perspectiva los temas socioambientales de una forma muy lúdica, a partir de talleres y conferencias dictados por expertos de talla nacional e internacional. Es un espacio donde se encuentran distintos actores del tema, de los temas de medio ambiente y agua y creo que eso es muy valioso porque es rara vez, o sea, generalmente los centros académicos son separados de otros. Este tipo de encuentros generan conciencia y sirven de apoyo para comprender mejor la realidad ambiental, siendo socialmente responsables con nuestra ciudad. Gracias por ver el video.